Hola, bienvenidos a mi canal, soy la maestra Diana Fernández y muy contenta de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Miren, hoy vamos a trabajar una blusita muy bonita, les quiero enseñar a trabajar una blusita asizada con escotito un poquito en V y unas aberturas aquí abajo. Espero les guste, la vamos a trabajar en una tela también muy bonita que ahorita se las presento. Bueno, miren, aquí vamos a trabajar este modelito, tiene un corte aquí, se dan cuenta nada más que casi no se le ve en la imagen pero tiene el corte aquí al busto, así el corte princesa y se va hasta abajo y aquí tenemos una abertura, esta abertura llega hasta aquí, igual aquí el corte, tenemos un escotito redondo y luego le vamos a hacer este acabado, le vamos a hacer vista continuada para que pueda abrazar todo porque se dan cuenta que no lleva 10, no lleva el acabado de 10, entonces vamos a hacerle vista continuada, no le voy a poner cierre porque va a ser para mí, si tuvieran una clienta que está un poco más acinturadita y no le entra la blusita sin cierre pues hay que ponerle cierre, en mi caso no se lo voy a poner porque la blusa entraría sin cierre, la voy a hacer flojita, no me gustan muy pegadas, entonces esta vamos a trabajar, la vamos a trabajar en esta tela, esta es la, se llama Terga Pamela y sirve que va a agarrar bonito cuerpo, es ligeramente expande pero no mucho y me gusta la textura también de esta tela, con esta la vamos a trabajar y necesitaríamos solamente el tricot, la tela y la aguja del número 11 y listo, entonces vamos con la transformación, bueno miren aquí vamos a empezar con el trazo básico, para hacer el trazo básico necesitamos hacer un ángulo recto que ya lo tengo, empezamos con el cuello, serían un sexto de contorno de cuello más uno y de aquí para acá un sexto de contorno de cuello más dos, bueno ya tenemos el cuellito y vamos a trazar con su, lo cerramos y después me pide medio de largo de espalda más dos, tenemos 24.5 de aquí para abajo y acá y luego largo de pinza, aquí recuerden que me gusta medir dos veces para que, para que se vaya a amar este derechito, después medimos largo pinza y de una vez mido largo de talle, vuelvo a medir acá largo pinza y largo talle, ahí está medio de ancho de hombros ponemos aquí y aquí ahí está nuestro básico, recuerden que siempre se los empezó cuando tengo el básico hasta avanzado hasta aquí y después empezamos con la transformación, ah bueno aquí me faltan 3.5 de la caída de hombro y trazamos un poquito aquí, ahora sí nos vamos a ir a analizar cómo es nuestro modelo, se dan cuenta que aquí está la clavícula de la chica por aquí, tiene poquito de largo de escote, le vamos a bajar, nada más que a mí no me gusta tan arriba, se lo voy a bajar un poquito más, le voy a dejar 6 centímetros y después el, si le dejo 7, para que no quede tan arriba, 7, le meto 1 centímetro y lo tiro recto a la cintura ahí está, ahora nos vamos con el hombro, el hombro le vamos a meter 2 centímetros aquí porque es cizado, no lleva manga, cizado quiere decir que no lleva manga y después vamos a analizar cuánto tiene de ancho el tirante, se lo vamos a dejar delgadito de 5 porque tiene, para que se vea el, este la curva así bonita, se le deja de 5 este lo tiene más arriba, lo tiene por aquí para que se venga así el escote si ustedes lo quieren más arriba, lo dejan un poquito más arriba este se vendría así miren y así me gusta, se ve bonitillo ahí quedaría este que se va a ir para acá abajo ahora vamos a hacerle de una vez este piquito se lo voy a analizar vamos a poner aquí separación de busto sería 9.5 y aquí sería contorno de busto 26 lo voy a dejar así, no le voy a sacar nada y ya en la prueba veo si le saco un centímetro si la tela estuviera muy rígida si le podemos sacar uno en este caso le voy a dejar solamente el busto y ya este después le voy a dejar dos de costura de costados y si quiero pues le puedo sacar uno ahí quedó listo ahora analizamos donde está el busto y donde está el escote hasta donde puedo llegar miren, se dan cuenta este puedo llegar un poquito a ver, vamos a ver se lo voy a dejar como de 8 de 8 y aquí vamos a entrar 2 centímetros para que sean 4 2 de cada lado 2 y 2, 4 vamos a ver si aquí se ve bonitillo ahí está ahí me gusta entonces le metí 2 y le bajé 8 ajá este ya que la tenga terminada van a ver qué amplitud tiene la este cómo se ve el piquito si así les gusta a ustedes le ponen un poquito menos ah bueno ya quedó la parte de arriba ahora nos vamos con la cinturita con tono cintura 22 y aquí le aumento 3 centímetros trazamos recto y subimos aquí le voy a subir 2 centímetros porque es sin manga es izadito para que no quede tan escotada de la parte de aquí de la parte de aquí es por eso que se le suben 2 centímetros de aquí este lo trazamos con curva ahí me voy así se dan cuenta en dos partes la regla la curva ahora listo cierro esto aquí le pongo la diferencia de largo espalda y largo detalle que son 4 centímetros y lo tiro recto aquí es cuando ya puedo hacer mi curva pero vamos a trabajar la pinza de una vez separación de busto 9.5 lo bajo aquí también 9.5 a partir de aquí aquí la separación de busto recuerdan que la pongo a partir de aquí ya la de acá afuera ya no me importa ya la pongo de aquí para acá y lo trazamos recto de aquí sacamos un centímetro de cada lado y me voy con curva de aquí para arriba porque es corte princesa porque es corte princesa de aquí le voy así aquí no tiene que estar tan jorobado así sino tengo que buscarle más o menos a la mitad de la ciza vamos a ver a la mitad de esta 10.5 se dan cuenta que aquí ya no tomé ancho pecho porque como es cizada pues a veces tiene que pasar un poquito adentro para que no roce su bracito aquí aquí me voy a ir a la mitad de ancho pecho que es a donde me pide mi modelito a ver vamos a ver ahí está y de aquí le voy a bajar tres centímetros porque este si no que es la pinza de camuflaje si no queda desbocado es muy importante esta pinza de camuflaje en vestidos o blusas cizadas si no queda toda desbocada de aquí se ve fea si tienen una cliente que no tenga mucho gusto le quitan dos centímetros nada más bueno aquí están listo ahora sí nos vamos a la parte de aquí abajo nos vamos a largo de cadera largo cadera tenemos 18 la voy a hacer hasta largo de cadera nada más recto y ponemos aquí un cuarto de contorno de cadera más un centímetro sería contorno de cadera tenemos 25 más un centímetro 26 sale y aquí como no hay mucha cadera por eso le hago con esta con esta parte de la regla si estuviera más acinturada es cuando se le pone este lado de la curva ahorita le puse el medio y si tuviera un poquito más afuera de la cintura le pongo casi la regla pero bueno ahí quedaría ahora sí estos son 9.5 se baja aquí recto aquí bajamos 10 centímetros así y ya lo vamos a abrir como de aquí para acá va a tener una abertura pequeña se la vamos a dejar de 8 centímetros o abertura porque es pequeñita esta abertura esta sale bueno creo que mi delantero ya quedó sería trazo delantero esto es doblez de tela trazo delantero pieza 1 trazo delantero pieza 2 aquí son 2 centímetros 3 centímetros de dobladillo 1 centímetro 1.5 en hombro y 1 centímetro en escope ahí quedaría aquí también le vamos a dejar uno pero esto se lo voy a marcar bueno ya les voy a ir diciendo cómo se trabaja esto ahora vámonos con la espalda bueno para hacer el trazo espalda ya tenemos listo el ángulo recto igual y vamos a empezar con el cuello entonces aquí es un sexto de contorno de cuello más uno siete y se bajan aquí dos centímetros ya saben que la cinta mide dos centímetros por eso se me hace fácil hacerlo así nada más le trazo recto y ya cierro aquí listo ahora sí nos vamos con medio de largo de espalda más dos 24.5 24.5 nos vamos con largo de espalda tenemos 45 y 45 siempre se va a medir con la cinta se dan cuenta que yo lo mido con la regla siempre con la cinta medio ahora aquí medio de ancho de hombros 19 y 19 y aquí bajamos 3.5 y listo hasta ahí hasta ahí es cuando avanza se acuerdan que solamente les avanzó el básico hasta ahí y ya nos vamos con la transformación ahora lo mismo que le quité al delantero le voy a quitar aquí que fueron dos centímetros porque no lleva su manguita y después le puse en el hombro le pusimos cinco centímetros para el ancho de su de su tirantito aquí se lo voy a hacer un poquito escotadito para que le voy a bajar cinco y cinco aquí también lo pueden hacer no tan escotado lo pueden hacer acá arriba y escotadito así en este caso lo voy a hacer escotadito así me gusta aquí ustedes pueden ir jugando con su transformación como como quieran así listo ahora sí nos vamos con la parte de aquí aquí no quiero llevar no va a llevar cierre pero sí va a llevar forma la blusita de la parte de la espalda y aquí le metemos uno lo trazamos recto hasta el cuello hasta arriba no hasta donde baje mi escote sino me voy hasta acá arriba está normal aquí voy a bajar largo de cadera de una vez que son 18 18 aquí trazamos recto y nos vamos hasta aquí ahora mido de aquí para cada contorno de cintura un cuarto y avanzo tres centímetros uno dos tres de pinza cintura más tres de pinza ahí quedó ahora nos vamos con el contorno de gusto que son 26 lo voy a poner a partir de aquí 26 recuerden que no le saqué nada y de aquí se viene para acá de una vez voy a hacer la pinzita de aquí dividimos a la mitad esta la cintura normal la dividimos a la mitad y trazamos recto hacia arriba y hacia abajo en la parte de la espalda solo le voy a poner pinza y corte no le voy a poner corte de princesa de aquí bajamos tres centímetros y de aquí le voy a bajar 12 sacamos un centímetro de cada lado y ya la cerramos y ahí quedó la pinza ahora nos vamos con la sisa aquí se le suben dos centímetros como al delantero para que no para que quede bien cubierto aquí la sisa y vamos a hacer la pulga la puedo hacer también en dos partes primero aquí y luego giro mi curva para irme para acá ahí quedó listo perfecto bueno entonces ahí quedó la sisa y ahora sí me voy a la caderita aquí sería un cuarto de contorno de cadera más un centímetro tenemos 25 más un centímetro 26 y ya le trazamos con ay casi va a estar recto a ver vamos a ver cuánto tenemos aquí 26 quedó recto quedó lo mismo de aquí a aquí entonces no tiene caso que le ponga curva le voy a poner recto saben que estoy pensando como es que tengo poca cadera entonces le puedo aumentar un centímetro para que me haga el favor entonces le sacamos uno aquí y ya miren queda mejor pero lo mismo tengo que hacer en este le voy a sacar uno cuando tenemos poca cadera sí podemos hacer las blusitas un poco voladitas de aquí de la cadera para que se vea un poco o se vea bonita no tan recta entonces le sacamos aquí un poquitín un centímetro si lo se lo saco a la espalda se lo saco aquí miren ya quedó un poquito más de forma ya cuando me la pruebe si me gusta es si yo creo que si regularmente a mis blusas así le saco un poquito más en la cadera ahí está muy bien ahora sí esto ya quedó esto sería este le voy a poner un centímetro dos centímetros porque la tela es un poco gruesecita y la plancho con costuras abiertas dos centímetros tres dos dos un centímetro en cisa uno punto cinco en hombro y uno en escote listo listo ahora sí pongo costuras y regreso a ver miren aquí vamos a hacerle su corrección este en el corte princesa se le hace una corrección para cuando cosa queden los dos esta pieza cosa perfecta con esta voy a medir de aquí hacia acá nada más hasta aquí vamos a medir con la cinta paradita de aquí para arriba y aquí me da 15 de aquí a acá me debe de dar 15 también de aquí para acá entonces coloco la la esta así y me voy así y 15 da aquí perfecto miren así y listo hasta aquí se va a corregir voy a corregir esta y a partir de aquí llevaría la costura esto es importante que lo hagan si no no les va a coincidir o va a quedar todo esto forzado por eso lo corregimos ahora ya cuando recorte y cosa esta con esta va a quedar perfecto listo ahora sí voy a continuar poniendo costuras y regreso así ahora aquí le voy a cortar ya que le puse costuras aparte ya le corto y esto se corta de lado y lado así aquí y me voy de aquí hasta abajo y ya se separó la pieza esto desaparece porque es la costura la pinza de camuflaje que es la que me va a dar forma al gusto y es cuando ya le cortamos aquí igual va a desaparecer la pinza ahí está y listo ahora lo que hago es doblar esta la doblamos así y tenemos que checar si quedó muy picuda de aquí la redondeamos tantito porque esto luego anda sobrando listo ahí quedó ahora sí ya quedó mi pieza uno mi pieza dos aquí no le voy a hacer caso todavía al este al piquito ese que le puse solamente voy a cortarle aquí y ese después se marca y se cose ya les voy a ir diciendo cómo se va a coser esto esto ya le cortamos y listo ya quedó mi delantero miren aquí está mi delantero pieza uno pieza dos y aquí está mi espalda ya lista ahora sí voy a desocupar para poner la tela y cortar aquí ya tengo doblada mi tela el orillo es el que tengo de este lado el largo de mi tela es hacia allá doble orillo con orillo hacia acá ahora primero coloque mi espalda de este lado porque tengo el orillo y como va este no es doblez de tela lo puse de este lado este ya lo voy a cortar al ras porque no tiene ya todas sus costuras ya las tiene las corto al ras esto ahora nos vamos aquí con el delantero aquí está el delantero se dan cuenta que ya tengo lo puse aquí en doblez de tela porque ya nada más llevaría aquí la costurita pero es todo estos doblez de tela pieza uno pieza dos le dejé 1.5 aquí y 1.5 aquí todo lo demás ya está listo aquí lo único que le voy a hacer es trazar recto de aquí para acá a veces lo hago en el papel a veces lo hago aquí lo trazamos recto también a veces se hace con curva si la clienta está muy curviadita de la parte de aquí arriba se le hace con curva pero eso ya lo van a ir viendo con sus clientas aquí le voy a hacer recto y listo ahora sí lo recorto aquí le dejé 1.5 y eso me va a servir para la costura la costura de la abertura listo lo recorto y regreso bueno miren aquí ya recorté aquí le vamos a dar un piquetito al centro aquí en la cinturita damos un piquetito aquí en la cinturita y vamos a marcar pinzas rápidamente les voy a enseñar a marcar pinzas con puntos aquí meto agarro el alfiler y rompo el papel lo jalo por abajo aquí agarro el alfiler por abajo y lo jalo acá rompo el papel así y ahí quedó y ahí están mis alfileres miren ahí están ya que están ahí que no se salieron es cuando le quito el papel le quito los alfileres a veces los marco con puntos o a veces lo marco con calca pero se me hace más práctico hacerlo así así y ahí están los alfileres miren aquí es donde le voy a marcar el puntito aquí le marco primero con un bicolor pero me cercioro bueno con lo que tenga que no se vaya que no sea tela delgada que se vaya a ver por el derecho volteo y es cuando ya le puedo sacar el alfiler y donde se ve que estaba ahí lo marco lo jalo y ahí le marco nada más un punto y ahí está y ya después es cuando le marco voy a quitar esto para que no de lata ahí está y ya le vamos a a cerrar con el con el jabón o con la greda con lo que tengan que esté finito para que sea la línea fina ahí está siempre marco a donde empiezan y a donde terminan aquí me gusta marcar aquí y aquí listo entonces voy a marcar de una vez bueno ahorita marco la otra y me llevaría de tarea coserla primero remallar aquí la espalda remallar por separado coser las pinzas amarrarlas y plancharlas hacia los costados eso me llevo de tarea en este caso en la espalda bueno ya marqué las dos pinzas ya están listas ahora lo que voy a hacer es nada más remallar espalda no voy a hacerle otra cosa solo remallar espalda y coser pinzas no voy a coser la espalda solo las coso pinzas las plancho hacia los costaditos y eso me llevo de tarea de la espalda aquí está mi delantero y le voy a igual hacer piquetitos aquí aquí también es importante que lo haga porque van a ir hasta ahí mis mis aberturitas es de 11 centímetros y de 11 centímetros aquí le daría su piquetito y daría piquetito aquí en cintura y en cintura ahí está muy bien ahora lo que voy a hacer es remallar aquí remallar esta remallar esta y coserle esta pieza hasta aquí con puntitos y con puntitos y Gracias.